Latinoamericanas, nuevo récord diario de contagios en Chile. Los afectados en las últimas 24 horas llevan un total de 31.721, mientras que los 12 nuevos fallecidos elevan el número desde el inicio de la pandemia a 335. El ministro de Salud se entera del decreto de Bolsonaro por los medios. El decreto del presidente define como servicios esenciales a los gimnasios, barberías y salones de belleza. Crece la estigmatización de migrantes y refugiados venezolanos por la pandemia. Más de 5 millones de venezolanos que salieron de su país para escapar de la crisis humanitaria están perdiendo sus trabajos y viviendas y sufren una creciente discriminación. Con la crisis provocada por el coronavirus, advirtieron funcionarios de Naciones Unidas. Más de 5 millones de venezolanos. 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 Más de 6 millones de venezolanos. Más de 5 millones de venezolanos. Gracias.